hola saludos a todos los apasionados de la seguridad bienvenido al canal hoy os traigo un secreto os traigo algo que verdaderamente nos va a interesar la fórmula una de las fórmulas que hay para no perder el empleo para conseguir un empleo rápido como si lo quieres buscar hoy mismo así que no te pierdas este vídeo hasta el final porque está más que súper interesantísimo y además tengo una gran sorpresa que ofreceros bueno lo que les voy a contar hoy pues al igual pues puede que sea un poco duro mejor sea un poco difícil de tragar pero bueno los más espabilados y saben que tengo toda la razón con lo que voy a contar ahora así que lo que quiero es que se imaginen por un momento vamos a imaginarnos o vamos a suponer la búsqueda de trabajo verla desde otra perspectiva totalmente diferente y para que ese ejemplo sea muy claro os voy a poner lo voy a poner el ejemplo de un actor de cine que porque se contrata a un actor de cine que tiene will smith o que tiene pues no sé cualquier otro actor famoso que nosotros hayamos conocido pues algo muy importante que es que le hace ganar dinero a la productora de la película quien hace la película el director en fin los que tienen los derechos de la película le hace ganar dinero a la productora de la película así que lo que vamos a hacer pues es imaginarnos cuando vamos a un a una entrevista de trabajo cuando vemos un casa talento cuando alguien nos pregunte o cuando vayamos a esa entrevista de trabajo que tanto nos cuesta preparar y que no nos enseñan cómo prepararnos esa entrevista de trabajo tenemos que pensar eso que tengo yo de especial para hacer ganar dinero pues a esa empresa que nos va a contratar o de otra manera porque esa empresa me tiene que contratar a mí qué es lo que le voy a dar yo a esa empresa para que me contrate entonces nos quitamos de la cabeza de la mentalidad de que las empresas de seguridad o cualquier otra empresa porque esto da igual para el sector que sea es una ong no están obligadas a contratarnos y pensar que ofrezco yo a esa empresa para que me contrate como un loco no sé por productividad por formación por los motivos que sea vale pues ese es el ejercicio que les voy a poner y dejarme los comentarios en este vídeo de qué opinan sobre lo que les acabo de explicar ahora a veces no basta con no solo basta con tener esa actitud que habíamos dicho antes o que hemos hablado en otros momentos vale que es lo que buscan las empresas no la actitud la motivación la alegría en fin el coraje que tienen las personas a la hora de buscar un empleo sino también otra de las cosas que puede ser pues es la formación bueno y antes que nada por recordarles que estos manuales de training táctico vale que les dejo aquí debajo del vídeo la descripción pues para que puedan acceder a los libros y comprarlos pues cualquiera de estos nueve tomos que habla sobre todo lo que es el sector de la ciudad privada tanto para mandos intermedios como para profesores de seguridad privada como para centros de formación como para vigilantes de seguridad pues para todo el mundo aquí están los secretos de la vigilancia y la seguridad a un precio extraordinario y aquí abajo lo dejo en la caja de comentarios el enlace pues para que lo puedan seguir bueno y como les había prometido la sorpresa que os tengo preparada para hoy es la siguiente y es que para los que se hagan miembros de este canal vamos a regalarles de estos nueve libros pues el libro que quiera que más le guste y se lo mandamos vía online vale si están interesados pues ya saben una manera después ahorrarte el dinero y de conseguir pues tener uno de estos temarios y ya por último dejo mi opinión personal sobre esto pues si tenéis pues teniendo esa actitud y teniendo pues esa forma de ver las cosas y pensando en qué es lo que necesita la empresa y qué es lo que yo le puedo ofrecer pues desde luego si no al 100% pues tienes un 90% de tener un trabajo seguro y no sólo de tenerlo sino de que nunca te vayas de ese puesto de trabajo si eres como el resto de las personas como el resto del rebaño y eres una persona pues conformista y no tienes nada que ofrecer pues evidentemente pues también eres prescindible así que bueno si te gusta me dejas un like en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo